Fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Alguien llame la ambulancia Maldito sentimiento No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Maldito sentimiento Yo sé que estoy un poco ebrio Pero el borracho siempre habla la verdad Tú me has traicionado, voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá Y bebo, y bebo hasta morir 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 Agarren a ese hombre Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era teo Yo era teo Pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos que yo solo pachatazo y una botella Quiero hacerle religión Que hable Yo era teo Yo era teo Pero ahora creo Gracias por ver Pensé que hasta es la oscuridad Somos un asunto, ahora es verdad Tú despiertas ese diablo mío que me roba todo espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza Tu boca como mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero garantir que te eche de menos Dame del agua bendita que calma mi sed El último romántico Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón Dañando sentimientos Un lunes se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres el, pero quiero un beso No eres el, pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Papi Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas Te quita poder Pero esta noche Nos elevamos por el cielo Te incito Aliviarnos las peras Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Papi Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie Si haces que lo olvide Si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Papi Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Aquí en mi cuerpo Papi Mata la angustia Mata la angustia Mata la angustia Mata la angustia Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar De verdad el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby de color Y lo detesto Por tenerlo que vivir Que el culpado es tu odio Que hoy lo considero En mi igual lamentando Y te diré la batalla Por tu amor Recalca lo que no De la noche Imaginando que mi sexo De la nueva compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Sin control Creer que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fulgaro con el premio Y un perdedor Música Que mi robo es el tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos con pretextos y en cambio siento rencor Ay, baby, de color y pretexto por tenerlo que fue mío, que el culpado se murió Y hoy me consigue el enemigo, a la mi encanto y perdí de la batalla por tu amor Recalca el amor de la noche y maravillando que en el sexo entre la nueva compasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado fue un chiquillo y sombría superó Agregale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Y cree que yo era el único que tu amarías, que estúpido, fulano con el premio y el perdedor ¡Gracias por ver el video! 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 Mi amor, es una pesadilla. 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 Mi amor, es una pesadilla.